hola cómo estáis buenos medios días estoy con rosita os acordáis de la cabrita que nació el otro día cuando cuando llegaron las vacas pues justo en ese momento estaba cuando se iba el camión estaba que tenéis que verlo estaba iraucha gritando porque estaba balando bueno era porque estaba de parto y entonces nació esta preciosidad que rosita y esta hora ya hoy es el primer día bueno ahí está la hora hoy es el primer día que se ha puesto jugueto en la que ya mira qué bonita y nada era para que la viera es un rato porque creemos que es un momento muy bonito que os va a gustar hola preciosa voy a mover para qué es muy bonita su madre y raucha está ciega y apenas la lengua afuera rosita rosita la ucha guapa guapa ahí la ucha la rescatamos estaba en un pueblo y se había o se había perdido algo y estaba ahí caminando por la carretera y nos llamó la policía y y podemos rescatarla y nada es que rosa es súper bonita habéis visto tiene un morrito súper cortito y muy bonita con los ojos muy aciertos como su madre veis que tiene los ojos muy aciertos ay que niña más guapa ay que ay que ay que contenta ay que contenta ay que contenta ay que contenta está ella ay que contenta sí ay que contenta sí ay que rica la paja qué nombre la habéis puesto se llama se llama rosa mira su primera pajita pero no sabe qué hacer con ella eso es la cama si ahí tienes un montón de heno es una estrella que la vez que tiene público me parece el truco qué bonita hola preciosa y dos días de vida tienes solo eh qué espallada está está súper bien sí a nosotros nos tiene enamorados me ha dado algunos saltitos seguro que sosita uy 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 que bonita uy 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 pues esta cabrita ha nacido en el santuario y y va a ser libre nadie le va a hacer daño nadie la va a explotar nadie la va a llevar al matadero nadie la va a hacer parir para llevar a sus hijos al matadero va a ser feliz con su madre y nadie las va a separar y y como escondida la estamos acostumbrando a a al contacto y todo para que no para que no se asuste ¿verdad laura? eh si pues la mami era hucha eh pues ha habido una granja lechera la explotaban la quitaron los cabritos para quitarle a ella la leche así y y y y y y y y de todo el miedo que trajo, pero no termina de... A ver si nos podemos acercar un poquito. ¿Qué pasa, preciosa? ¡Que bebé más bonito, Iraucha! ¡Que bebita más guapa, sí! ¡La niña! ¡La niña bonita! ¿Quién es una niña bonita? ¿Quién es una niña bonita? ¿Quién es una niña muy bonita? ¡Ay, que me da besitos! ¡Ay, que me da besitos! ¡Pum! ¡Qué susto! Guapa. Guapísima. Como veis, Iraucha está muy tranquila, estamos nosotras con ella. Pero ella sabe que no le vamos a hacer daño a su bebita. ¡Uy! ¡Rosita! 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 Viendo a Rosita Seguramente Y viendo a las dos Su relación Y nada, o sea, al final Los Rosita es como los animalitos Los cabritillos Que llevan Al matadero, en realidad, ya veis Son animales Que sienten Que son increíbles Que quieren vivir Y disfrutar de su vida Y han nacido En realidad han nacido para vivir Y para ser dueños de su propia vida No para otra cosa Y lo podéis ver Que ella lo tiene muy claro Ella quiere disfrutar Tiene dos días de vida Y ya quiere comerse el mundo Nada, va a tener que estar Ahora que viene la ola de frío ¿Verdad, Laura? Sí Va a estar Vamos a tener mucho trabajo esta semana Antes de la ola de frío Y para tener al cubierto A todos los animales del santuario Y ella pues hasta que no haga Mejor temperatura No Va a tener que estar aquí con mami Pero aquí ya veis Está muy bien Esto es una lámpara de calor Para que no pase Para que se pongan aquí Por la noche Calentita Tiene su abrigo Que se lo ponemos por la noche Está todo lleno de pajita limpia La verdad es que está súper a gusto Aquí le entra el solecito Y como veis Y ahora va a tomarse Un tentempié No me quiero mover ahora Para no Incomodar Uy 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 Es que todo es una estrella Que come la cámara Como le gusta a ella Los saltos aún no los A descansar A descansar Que es que se ha cansado mucho ¿Verdad? Uy Te has cansado mucho Uy Ay que cansancio Hay cansancio Uy Uy No sabes si tumbarse Si jugar tumbada Venga A ver si es como tendrían que crecer Todos los del mundo Si Uy 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 Ahora nos rascamos Que nos hemos estresado mucho Tenemos que desestresarnos O que me han tocado ahí Que me han tocado Que me han tocado Uy 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 Al final son todos tan parecidos Uy 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 Pues nada, como veis estamos aquí muy entretenidos, vamos a dejarlas ya descansar, que están un poco cansadas, y ahora que disfruten del solecito... Y nosotros de ellos, además tenemos bastante trabajo... Es que iba a colgar, pero es que mirad, que está con la lengüita afuera, a ver si se le ve... No se puede hacer zoom, ¿no? Es enorme, dicen. Yo el otro día me preguntaba... Bueno, el otro día, ayer, me preguntaba a su veterinario que cómo estaba, y le dije... Parece que tengo un mes de vida en medio de un día. Digo, ¿cómo se nota que su mami es una cabrita de santuario? Y ha comido bien, y ha estado con muy buenos cuidados Iraúlcha, porque la verdad es que la bebita ha nacido genial. Súper grande, súper gordita, y estamos muy muy contentos, está muy bien. Está genial, como la podéis ver, es que son 48 horas lo que tiene de vida. Y está muy sanita. Y va a crecer, va a ser enorme, y va a crecer muchísimo. Pues nada, vamos a seguir trabajando, y que paséis un buen día, una buena tarde, y nosotros al lío. Un beso. Un besazón. Hasta luego.